Y con esta presentación, ustedes pueden saber cuán viejos son. ¿Cuándo estuvieron en la escuela de medicina? ¿Qué hicieron? ¿Cómo han cambiado las cosas? Muchos de los jóvenes, por ejemplo, nunca dieron 500 unidades en el día. Pero yo sospecho que hay personas que sí utilizaban 100 unidades intravenosas cada hora o sucutanas cada hora, imagínense. Pero bueno. Entonces, esto es importante, no sé por qué no puse esta diapositiva anterior. Yo tengo ciertos potenciales conflictos. En la charla anterior no tengo ningún conflicto porque no gané ningún dinero por dar la charla anterior. Yo no tengo conflictos. Pero de todas maneras, los conflictos que tengo aquí son de que tengo algunas relaciones con la Asociación Americana de Diabetes, el American Board of Children of Medicine, en ciertas revistas y cosas así. Y he recibido soporte para hacer investigación de muchas industrias para los estudios que nosotros hacemos. La primera vez que hay, y nosotros publicamos la mayoría de estas cosas en una revisión en diabetes que era el año pasado, dice, alguien describe el coma diabético, fue en 1828 en un libro, no en una revista, en un libro. Y lo describen de una manera tan increíble, muy parecido a lo que ustedes ven en el momento actual. Pacientes adultos con polidipsia grave, poliuria y una gran cantidad de glucosa en la orina, seguido de una disminución progresiva en el estado mental y muerte. Esto es un coma diabético. La persona que realmente lo publica y hace una descripción maravillosa de los comas diabéticos fue un inglés, Dressfeld. Y este, en 1886, o 58 años después de la descripción de este libro, él describe el coma diabético en el Colegio de Médicos en Londres y lo describe como un conjunto de síntomas de aparición súbita, de aparición súbita en pacientes con historia de diabetes caracterizados por coma casi siempre mortal a corto tiempo. Indudablemente en el año 1886 no había insulina. En esa misma descripción, el inglés nos dice a nosotros que muchos se presentan con disnia marcada, el kusmaul, ¿no es verdad? Se representan con coma y un olor característico a acetona. Indudablemente lo que tú dices aquí, el perclorato, cuerpos cetónicos fueron descubiertos en los años 1890. Y en el mismo, en 1886, él describe un segundo tipo de coma que no, que lo llama él el colapso diabético. Y este se presentaba en personas que tenían historia de diabetes que eran añosos en los cuarentas, o sea, este era un síndrome hiperomolar no cetósico, que ataca a personas con diabetes por algún tiempo, que eran personas fuertes y bien alimentadas, o sea, que eran gordas, ¿ya? al momento del ataque. Sin decir que eran cetoacidosis o hiperomolar, sencillamente en esa época se llamaban coma diabético. Y el profesor kusmaul, un alemán, que descubrió muchas cosas, él describe que pacientes con coma diabético tienen un tipo peculiar de disnia y una respiración acelerada, y que le faltaba, tenían problemas de falta de aire. Indudablemente, esta es la respiración marcada para producir una acidosis respiratoria con el objeto de compensar por la acidosis metabólica del coma diabético. Y en los años 1880 y 90, la gente dividía el coma diabético en dos tipos. Con respiración de kusmaul, o sea, que esto es cetoacidosis diabética con acidosis metabólica, y sin respiración de kusmaul, ese es el coma hiperomolar no cetóxico, como lo describimos ahora, que no tiene acidosis metabólica. Maravilloso. Los cuerpos cetónicos se descubren en los años 1886. Y las beta-hidroxibiteratos un poco tiempo después. Y esto sí fue la forma como cambió la definición de los comas diabéticos en una manera más objetiva. Porque en los años siguientes a su descubrimiento, muchos artículos hacen y dividen el coma diabético con acidosis y sin acidosis, o con acetoacetato y sin acetoacetato. Esto ya en los años 1890. Pero nuevamente no había que decir, oh, este es un coma diabético, este es una acidosis diabética. Sencillamente la llamaban comas diabéticos. Con dos tipos de presentaciones. Estos eran jóvenes de acción brusca y estos eran viejos gordos, bien alimentados, sin acidosis metabólicas. Unos años después, 30, 40 años después, el profesor Helio P. Josselin de la Josselin Clinic en Harvard. Él crea mucha confusión, que era brillante, creó mucha confusión. Y él decía que un coma diabético solamente se diagnosticaba, tenía acetona en la orina. O sea que tenía que tener acetoaceto. Y él no creía en el coma hiperosmolar no cetósico. Y él todavía publica, era la persona más influente en diabetes en el mundo en los años 1930. Y él publica que las personas del coma diabético sin cetona, era debido a la falla renal, difusión hepática o presencia de otros ácidos en el cuerpo. Completamente niega la posibilidad de que una persona tenga un hiperosmolar no cetósico. Los criterios en los años 70 y arbitrariamente, porque arbitrariamente, Alberti y otros, publican antes del 2001 que había un solo tipo de definición. Que era una glucosa sanguínea mayor de 250, un pH arterial menor de 7.30, bicarbonato menos de 15 y cuerpos cetónicos positivos. Que como ustedes saben hay tres tipos de cuerpos cetónicos, acetona que no es un ácido, acetoacetato y el beta-hidroxibiterato. Y cualquiera de estos está bien. El 80% de los pacientes en los Estados Unidos siguen haciendo acetoacetato. Nosotros hacemos beta-hidroxibiterato porque lo hacemos rápidamente por el laboratorio. ¿Y por qué es un mejor cuerpo cetónico? En el año 2001, la Asociación Americana de Diabetes le pide a Avi Kitachi y él, yo, trabajamos con él y otras personas. Y cambiamos la definición de cetoacidosis. Y cambiamos la definición de cetoacidosis a dividir las clasificaciones en mild, moderados y severos. Leve, moderado y severo. Sin tener datos. Pero sencillamente era porque este tipo de pacientes que tenía una pH real 7.32, bicarbonato 18. Y yo me acuerdo que los residentes decían, uuuh, el bicarbonato es más de 15, esto no es cetoacidosis. Y lo mandaban a la casa, no lo trataban con insulina. Entonces nosotros decidimos que esto no podía ser. Ahora, esta clasificación que ha sido aceptada en el mundo entero, yo honestamente, como en mi edad, les digo, lo hice en mi casa. No tiene nada de científico, pero es sencillamente para tratar de aumentar el riesgo, aumentar el grupo de gente de cetoacidosis. Y si tú ves aquí, pusimos como mild, como leve, 7, bicarbonato entre 15 y 18. O sea, bajamos y convencimos a la Asociación Americana de Diabetes que suba el bicarbonato no menor de 15, pero menos de 18. Y lo mismo de 7.25 a 7.3, pues son cetonas positivas y la mayoría de estos pacientes son alertas. Y les recomendamos que este tipo de pacientes podría ser tratado en el cuarto de emergencia o en el piso, no necesitando cuidados intensivos. Pusimos un grupo intermedio. Este grupo tiene lo que antes llamábamos ketoacidosis sin ketoacidemia. No sé qué es eso, pero bueno. Moderados, era 7, 7.24, 10 a 14. Y este severo es porque teníamos datos que aquellas personas que tenían un pH menor de 7, tenían alteración del estado de conciencia y estos tienen una mortalidad 5 veces mayor que este de acá. Y sugirimos que este tipo de acidosis metabólica severa, cetoacidosis severa, debería ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. O en cuidados intensivos, porque la alta mortalidad. Y arbitrariamente dijimos bicarbonato menos de 10, pH menos de 7, glucosa mayor de 250. Esto ha sido últimamente criticado por los ingleses. Porque ellos piensan que una glucosa de 250 es muy alta y ellos nos han pedido, aunque no nos hemos hecho caso, que bajen la glucosa menor de 200. Debido a los LT2 que producen cetoacidosis con normoglicemia. ¿Qué acerca de la clasificación del sindrome hiperofmolar no cetósico o enfermedad hiperofmolar no cetósica? La primera persona que describe esta entidad, imagínense, ya desde 1880, ya se hablaba de estos comas en los gordos bien alimentados. Pero no se describe como entidad hasta 1957, reciente, yo ya había nacido. Y la glucosa mayor de 600, y nosotros revisamos en la guía del ADE, no cambiamos. Ellos no pusieron cambios de pH arterial, bicarbonato, y nosotros pusimos más de 18 y más de 7.30. Negativo, ellos decían menor a 2, esto puede ser negativo o mayor. Algo que Francisco Pazquel, que trabaja conmigo, acaba de presentar y nos hemos mandado a publicar, estoy siendo revisado, es que 30% de los pacientes tiene una mezcla de los dos. Una mezcla de los dos. Y el que tiene una mezcla de los dos tiene mortalidad 5 veces mayor que la cetoacidosis. 5 veces mayor. Entonces, no hay una forma, pero nuevamente si es negativo o positivo. Y nosotros decimos aquí, esto de aquí cambiamos, ¿no es verdad? Ahora, por muchos años, ¿se acuerdan que la osmolaridad sanguínea era sodio por 2, glucosa sodio para 18, y el BUN, urea, dividido por 2.8? ¿No es verdad? Y aquí esto lo cambiamos, y cambiamos a lo que se llama la forma de osmolaridad efectiva. Quitando la urea, porque la urea no crea un gradiente en las células, porque va libremente in and out y no produce alteraciones de osmolaridad. Entonces, actualmente pensamos que la osmolaridad sérica, si usa la osmolaridad total 350, la moleridad efectiva mayor de 320. En relación a la patogenia, se describe la cetoacidosis y la hiperosmolar en todas las desde 1957 como dos entidades diferentes. Creo que es un error. Hay muchas personas que se presentan con cetoacidosis y la siguiente vez con hiperosmolar y viceversa. Y la patogenia es similar. Ahora, la cetoacidosis tiene un poquito menos de insulina para prevenir los cuerpos cetónicos, pero ambos, todos los procesos están presentes. Además, el 30% tiene las dos cosas. Entonces, no hay una entidad, no son dos entidades, es sencillamente dos presentaciones del mismo cuadro de descompensación severa del paciente con diabetes. ¿No es verdad? El tratamiento. Y aquí es donde ustedes se ven cuán viejos son. Antes del descubrimiento de la insulina, la gente las trataba con alcohol, laxante, a todo el mundo le han dado laxante toda la vida, ¿no? No funcionaba. Y la primera cosa que funciona es el salicilato, en los años 1890. Y de ahí usan oxígeno, infusiones de sangre, salicilatos. Este es un reporte del año 1876. Y la forma como se trataba la diabetes era con salicilatos. Y le dabas de 5 a 10 gramos al día. Y aquí tú ves la glucosuria del paciente. El problema es que si tú te metes 10 gramos al día de salicilatos, la gente tiene problemas gástricos. Y tenía muchas úlceras y muchas complicaciones. Pero indudablemente el uso de salicilatos se hizo muy conocido en Alemania, en los años 1880, 90. Este es un estudio de 1850. Y nuevamente, después de la aspirina, mira cómo cambia las concentraciones de glucosa de los pacientes. Y hace poco tiempo publicamos dos estudios nosotros, que lo llamamos nosotros el Tinsal Type 2 Diabetes, o diabetes tipo 2, Tinsal. Un estudio para demostrar la utilidad de los salicilatos. Le dimos sal salate, sal sal salato. Tres a cuatro gramos a los pacientes. Y aquí tú ves la disminución de los niveles de glucosa a los pacientes, la disminución después de las comidas de los pacientes. Lamentablemente, la reducción de hemoglobina C es solamente de 0.4 a 0.5% si le da sal 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 sal. Y necesitas cuatro gramos al día. Significa que tienes que tomar ocho pastillas al día. Cuando hay medicamentos que son mucho más fuertes, una pastilla al día. Y siempre hay los problemas gastrointestinales. Pero el concepto de los sales y latos es de los años 1880 en la utilidad de las personas con diabetes tipo 2. En los años 1800 también se utilizaban bastantes transfusiones de sangre. Y a finales de los años 1800, principios de 1900, comienzan las soluciones salinas. Es interesante ver las descripciones que le metían uno o dos litros de soluciones salinas en los músculos pectorales. No se utilizaba salinas intravenosas, se utilizaba subcutáneas intramusculares con una asociación rápida en estos pacientes. Nadie era de esa época, ¿no? La descripción de la insulina que ya comienza, es una época moderna que muchos de aquí ya comienzan a haber nacido. Ves que cambia el mundo, ¿no? Y aquí tú ves, este es el perro que recibió más inyecciones de insulina en la vida. Nadie le ha ganado al perro. Y que demuestra. Ahora, como parte histórica les voy a presentar a ustedes un caso presentado, publicado en una revista canadiense por los doctores Banting and Bess. Y fue el primer caso de cetoacidosis diabética que fue exitosamente tratado y el paciente fue dado de alta después de 10 días. Era un chico de 14 años de edad que se presenta al hospital de Toronto con malnutrición, un peso de 65 libras. En esa época se manejaban los pacientes de diabetes tipo 1 con unas dietas completamente increíbles de restricción de carbohidratos. Y el paciente estaba malnutrido, tenía un azúcar de 580, había sido tratado con dieta y por supuesto no mejoraba. El paciente estaba en coma. Y tú ves aquí cuando le inyectan a este paciente no insulina, era extracto pancreático. Y cada flecha roja, dice la administración de estratos pancreáticos y esta es la glucosuria del paciente, los niveles sanguíneos. Y tú ves que inmediatamente que comienzan a dar la dosis, mira la disminución de la glucosuria. Aquí pararon, subenante la glucosuria, disminuye la glucosuria del paciente. Lo más importante, aquí a la mano izquierda, es la cetoacidosis y aquí tú ves que es la administración de los cuerpos cetónicos. Después de 2 a 4 dosis de la inyección del extracto pancreático, los niveles de cuerpos cetónicos completamente se desaparecieron. Y nuevamente aquí los niveles de glucosa y el paciente fue dado de alta a los 8 o 10 días después. El primer caso, cuando la mortalidad de una cetoacidosis era del 95%, Banting y Apes cambiaron nuestra vida en el manejo de los pacientes. Entonces, después de la descripción de insulina, tú vas a ver que en los años 30 a 50, se utilizaban dosis bajas de insulina, 20 unidades, de 20 a 100 unidades al día en los pacientes. Y nos le daban fluidos, a todo el mundo le daban lavabo gástrico y enema de limpieza y transfusiones de sangre. A todos. Ahora, esto de aquí, en los años 30 a 50, se creó lo que se llamaba la resistencia a la insulina. Y hubo un cambio muy drástico. De dar entre 20 a 100 unidades, ¿ok? 20 unidades cada hora, le comenzaron a dar de 50 a 100 unidades por hora con un promedio de utilización de 900 unidades al día. Actualmente, la dosis general del tratamiento de la cetoacidosis es de 80 a 90 al día. En esta época, porque se pensaba que había mucha resistencia a la insulina, se daba 900, 500 a 900 unidades en 24 horas a los pacientes. Y fue en los años 1970, en los cuales se daba 50 unidades intravenoso seguido de 50 a 100 unidades subcutáneas o intravenosa a los pacientes. ¿Alguien utilizaba 100 a 50? No, no, a otra mano. Y le daban, ya también se dejó de usar el lavabo gástrico en esa época. Y esto fue, aquí me voy a saltar aquí, a un estudio de dosis pequeñas. Y es el profesor Alberti, en Londres, que todavía vive el señor. Él trajo y publica en Lancet este trabajo. Que en vez de dar 50 a 100 unidades cada hora, le dio sencillamente 10 unidades a la hora. Y tú ves que la disminución, aquí está, de los niveles de plasmático de glucosa, fue igual si tú le das al paciente 50 unidades, que sencillamente le das 10 unidades cada hora. La dosis total de insulina fue de aproximadamente de 50 a 80 unidades al día. No sé si es verdad, pero a mí me han dicho los alumnos del doctor Alberti, que él no creó esto y se imaginó un día el daros o sepa. Pero él estaba fuera de la ciudad y ingresó un coma diabético. Y uno de los residentes que trabajaba con él dijo, yo no le voy a meter 100 unidades cada hora, eso es mucho. Y le dio dosis bajitas, 10 unidades. Y igual le funcionó. Alberti llega a la ciudad el día lunes y dice, ¿cómo lo trataste? Uno de octubre le dice solamente 10 unidades. ¿Cómo 10 unidades? Sí, 10 unidades cada hora. Y miren los niveles de glucosa tan buenos como los de anterior. Y él enseguida, una persona smart, inteligente, hace el estudio prospectivo y publica que 10 unidades cada hora era suficiente. Y fue gracias a este residente temeroso. Entonces, aquí tú ves, estos son los trabajos de Avi Kitapchi. El primer trabajo de Avi Kitapchi. Mira, le daban intravenoso cada hora y subcutáneo cada hora, 100 unidades. Dependiendo de la cantidad de glucosa. Yo no llegué a esa época, pero yo sí llegué a este estudio publicado por Avi Kitapchi en los años de Inchon Medicine. Y aquí tú ves que si tú das dosis altas y dosis bajas. Kitapchi, que ha sido mi mentor, fue mi mentor. Yo tengo más de 40 papeles publicados cuando se acaban de morir la semana pasada. Y tú vas a ver que él copia la idea de Alberti, pero hace estudios prospectivos randomizados, dosis múltiples, para comprobar todo lo que nosotros hacemos en el momento actual. Y tú ves aquí que las dosis altas y dosis bajas de 5 a 10 unidades, eran tan buenas como las dosis de 500 unidades al día, 80 unidades al día. El doctor Fisher, que trabajaba con Kitapchi, publica este papel. Y yo creo que este es un papel que hizo bastante bien y bastante daño. Aquí lo que tú ves es intravenoso, subcutáneo y intramuscular. Alberti daba inyecciones intramusculares. Kitapchi siempre daba insulina intravenosa o subcutáneo. Y lo que tú ves aquí es que dando dosis bajas, comparando aquí cuerpos cetónicos y niveles de glucosa. Él dice que la subcutánea y la intramuscular tienen un retardo, retardo, en la resolución de la acidosis. Y desde 1977 dejamos de utilizar subcutáneas e intramuscular. Y todo el mundo utilizó intravenosa. Sencillamente porque él, en este papel en el New England, dice que no hay que utilizar subcutánea intramuscular porque se retrasa la resolución. Pero en los años 80, nosotros ahora sí utilizamos dosis bajas, y estos son los que se utilizan, ¿verdad? Y cambiamos los niveles de fluidos y ya paramos este grado gástrico, succiones gástricas que le daban a todos los pacientes. Y las guías comienzan en el año 2001, cuando la Asociación Americana de Diabetes le pide a mí y a otra gente que hagamos estas guías. Primero, utilizamos y utilizamos las guías muy parecidas para la cetoacidosis y para las hiperosmolares. Y dividimos las guías en tres grandes cosas. Primero, fluidos, insulina y potasio. En relación a los fluidos, que es lo más importante para el tratamiento. Tú puedes solamente dar fluidos sin insulina y la glucosa va a bajar en 75 a 125 miligramos cada hora. No necesitas dar insulina. Dar fluidos disminuye la concentración de catecolaminas, de cortisol de los pacientes. Y aumenta la excreción de glucosa en la orina, disminuyendo los niveles de glucosa. Entonces, esto es lo más importante del tratamiento de la cetoacidosis. Por supuesto, no aclara la cetoacidosis. Entonces, necesitas insulina para prevenir la lipólisis. Pero esto es importante para la corrección de hiperglicemia. Y actualmente damos dos o tres litros de insulina de salinas. Y después calculamos el corregido sorio en la sangre. Y lo cambiamos a norma salina o insulina media salina. Y cuando la glucosa está por abajo de 200, le damos destroza. ¿Por qué damos destroza? Es porque la resolución de hiperglicemia es de 4 a 6 horas. La resolución de cetoacidosis es de 12 a 18 horas. Entonces, necesitas dar insulina hasta que se aclare la cetoacidosis. Y la única forma como lo puedes dar sin producir hipoglicemia es dando glucosa. Y esa es la razón por la cual lo hacemos. La terapia por insulina. Hay mucha gente que usa bolos, otros no bolos. Da lo mismo. Da 0.1 unidades por kilo cuando usas entravenoso. Y le da 0.1 cada hora. Y un mensaje primordial para los residentes es que no tienes que ajustar la dosis. Le da fluido y le das 1.0.1. O sea, 5 a 10 unidades, 8 unidades cada hora hasta que estén 250. Y ahí le disminuyes la mitad. 4 a 5 unidades es más que suficiente para la mayor cantidad. Y aquí tú ves que el bolos de 0.1, el drip de 0.1, insulina insulina, no hace nada, le deja suavecito al paciente. Y cuando está aquí cambias, disminuye la cantidad de insulina y cambia los goteos a destroza. Y esto ha sido actualmente la mortalidad de la cetoacidosis diabética es 1% o menos en los Estados Unidos. Si tú quieres matar a alguien, por supuesto no le des potasio. Porque, como ustedes saben, el nivel de potasio entra a la célula con una bomba que se llama esorio-potasio-NATPS. ¿No es verdad? Y esta es la regulación que saca el potasio. El potasio es intracelular. Entonces, si tú no tienes esta bomba activada por la falta de insulina, que es la que regula esa bomba, la otra cosa que regula la bomba son los beta-adrenérgicos. Si tú tienes un paciente que le das esto por asma, se le baja el potasio como 0.6. Sencillamente porque activas la bomba. Lo mismo es una persona que tiene diabetes con cetacidosis y hiperhomular, que no tiene insulina, el potasio está fuera de la célula. Cuando le pones insulina se mete el potasio dentro de la célula. Y todo el mundo baja el potasio entre 0.8 a 1.2 en las primeras 12 a 24 horas. Entonces, hay que darle potasio. Y esto no ha cambiado últimamente en los Estados Unidos. Le damos entre 10 y 20 por cada litro al paciente. Como faltan pocos minutos, ¿qué nuevas cosas ha habido en cetacidosis? En los años 70 yo les decía que el doctor Fisher publicó con Kitachi no utilizar insulina subcutánea o intramusculares. Se retrasa. Entonces, nosotros pensamos que cuando ya salió el LISPRO y el ASPAR, a lo mejor podrían utilizar insulina subcutánea en la unidad, en la emergencia o en el piso, no teniendo que meter al paciente en cuidados intensivos. Entonces, hicimos un estudio dándole insulina regular intravenosa, que es lo que le hace, ¿no? 0.1, 250 le bajamos la mitad. A este le dimos 0.2 subcutáneos y después 0.1 cada hora. Y cuando llegaba a 250 le bajamos la mitad. O sea, el mismo protocolo dado subcutáneo. Y como actúa rápido, la hipótesis era de que podía funcionar. Y aquí tú ves la resolución de la hiperglicemia, los niveles de hipercabanato, ácidos grasos libres, beta-hidroxibirate, pH y los niveles de insulina. Si tú le das insulina, LISPRO y ASPAR cada hora, o glulicina cada hora, es igual que la terapia insulina intravenosa. Entonces, cuando yo presenté esto en los congresos de los Estados Unidos, la gente decía, puf, en mi hospital cada hora no se puede hacer. No hay enfermeros. Entonces, decidimos, a lo mejor se puede hacer cada dos horas. Y le dimos 0.3 de entrada y 0.2 cada dos horas. Comparados con subcutáneos cada hora, o intravenosa cada hora. Y no hay diferencia. En mi hospital, es el standard of care manejar a los pacientes con insulina subcutánea, con cetoacidosis. ¿Por qué razón? Porque si tú comparas cada hora, cada dos horas, insulina regular, no hay absolutamente ninguna diferencia en la resolución de hiperglicemia, de la cetoacidosis. Pero lo que sí hay diferencia es que estos pacientes pueden ser manejados en la sala de emergencia o en el piso. No necesitas cuidados intensivos. Y te ahorras aproximadamente 5 mil dólares por caso. Nosotros tenemos más de 200 a 250 casos por año, lo cual es mucho dinero que nos ahorramos. Y no solamente somos nosotros. Hay muchos estudios en el mundo entero, especialmente en el Reino Unido, que demuestran que la terapia subcutánea con insulina rápida son tan efectivas con la insulina intravenosa. O sea, algo de considerar, especialmente si hay faltas de recursos o en las casas cuando tienes un residente que los puede dejar parqueados. La otra cosa, y finalmente es, yo creo como curiosidades o adelantos, es que utilizar la insulina análogos versus la NPH y la regular. Y nosotros hicimos un estudio que le dimos insulina análogos, glulacina intravenosa o lantos y glulacina, comparados con regular intravenosa, NPH regular, en 68 pacientes que tenían tipo 1 con sedaciosis diabéticas. Para ver si la resolución era diferente con análogos versus regular y si el transition de IV de intravenosa o azucutáneo era diferente. Y lo que nosotros publicamos es que utilizando glulacina versus regular no hay absolutamente ningún cambio. No hay que utilizar análogos para el tratamiento de la resolución. La insulina regular tiene la misma vida media intravenosa que la insulina rápida. Se une rápidamente a la albúmina y en 10, 15 minutos se va. Entonces, eso fue algo interesante. Y la otra cosa es cuando aclaras, aclaras la resolución de la cetoacidosis, si le das NPH regular o si le das clargina, glulacina o análogos. Y tú ves que tiene la misma, no hubo diferencia en los niveles de glucosa, un poco mejor al día 4 o 5. Pero lo que sí hay es una disminución de la hipoglicemia. Yo, nosotros no utilizamos NPH regular después de la resolución de la cetoacidosis diabéticas. Sencillamente porque está asociado con tres veces más riesgo de hipoglicemia. Y más importante, los pacientes que han tenido cetoacidosis diabéticas no reconocen la hipoglicemia. No reconocen la hipoglicemia. Tienen hipoglicemias asintomáticas. Posiblemente por el aumento de los cuerpos cetónicos que nutren al cerebro. Y por las altas concentraciones de cortisol, que bloquean la liberación de catecolaminas. Entonces, yo creo que esto sí es importante. Y en nuestros hospitales, nosotros solamente utilizamos análogos después de la resolución. En los pacientes con diabetes tipo 1. Sé que hay ciertas dificultades en Loaiza y en otros sitios. Pero creo que esto es un buen mensaje, si es posible. Entonces, ya la cosa me está blinking. Yo creo que las cetoacidosis diabéticas y pro-molares son extremadamente comunes. Tienen una importancia importantísima. En la causa número 1 de muerte en adolescentes y en pacientes jóvenes con diabetes tipo 1. Ha habido muchas mejorías en los últimos años. Una mortalidad del 95% a tal vez 1% o 2% de cetoacidosis. Nadie se muere de cetoacidosis, se muere de la causa de la cetoacidosis. La hiperhormonar sigue teniendo 10 veces más la mortalidad de la cetoacidosis diabéticas. Y yo creo que el futuro va a ser cómo manejar a estos pacientes. En todas mis dispositivas está en la copia de mi correo. Mi secretaria estaría gustosa de compartir estas dispositivas con usted. Deja que yo llegue la próxima semana a Atlanta y se las mando. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presentación del doctor Guillermo Pierrez. Como ustedes saben, el doctor Guillermo Pierrez es uno de los líderes mundiales en la investigación en cetoacidosis diabética. También en el seguimiento en la etiopatogénesis, en el tratamiento alterno con otros medicamentos, no solo con insulina. También sabemos de su enorme interés en el programa de educación para latinos para la prevención de diabetes. Así que, doctor Guillermo Pierrez, para la Sociedad Peruana de Endocrinología, es un honor...